En primer lugar, y siempre creo que es lo más importante, que tengamos salud, para que podamos disfrutarlo en compañía de nuestros seres queridos, tanto de nuestras familias como de nuestros amigos. En segundo lugar, quiero desear a todos los madridistas lo mejor para esta temporada, y para que todos juntos seamos capaces de trabajar por este sentimiento tan bonito como es el madridismo, para que siga siendo el club más prestigioso, más admirado y más valioso. El fútbol y el baloncesto es un lugar de encuentro sin fronteras. Pertenece al corazón de todas las personas, no importa la nacionalidad, la lengua o la cultura. Es un sentimiento que nos une, que nos da fortaleza y que nos ayudará a seguir alimentando este mito y esta leyenda como es el Real Madrid. Desear a todos felices fiestas y que lo paséis bien con vuestra familia y nos vemos en enero. Un abrazo a todos. Hola a todos. Quería mandaros un saludo muy grande, que paséis felices fiestas, feliz Navidad con todos vuestros seres queridos, y que nada, que os portéis bien y luego ya en enero los reyes se porten muy bien también con todos vosotros. Un saludo muy grande. En estas fechas me gustaría desear a vosotros que paséis unas felices fiestas con vuestros seres queridos. Desearos a todos los madridistas felices fiestas. Son unas fechas entrañables que normalmente se pasa con la familia. Y como madridista, pues deciros que creo que hemos tenido un gran año, tanto en fútbol como en baloncesto, y aspiramos que en el 2017 sea tan bueno o mejor. Muchas felicidades. Desearos a todos los madridistas una feliz Navidad y unas felices fiestas, ya que estos días los vais a pasar con vuestras familias, que disfrutéis mucho, y para el año que viene lo único que espero que sea como mínimo como el año pasado, tanto en fútbol como en baloncesto. Nosotros con vuestra ayuda podremos conseguirlo. A todos los madridistas que paséis unas felices fiestas rodeados de los vuestros, y que para el año que viene sigáis apoyándonos y animándonos como lo estáis haciendo, que nosotros nos vamos a dejar la piel en la cancha para intentar conseguir más títulos y poder celebrarlos con vosotros. Os deseamos feliz Navidad y próspero 2017. Que lo paséis muy bien con vuestros seres queridos y que disfrutéis de estas fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!